Muy queridos hermanos, hoy es el quinto día de la novena del Sagrado César. Aquí en la Tierra Santa es la solemnidad del Jesucristo y del cuerpo, Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. He pensado mucho que decirles el día de hoy y quiero hacerles una reflexión que me hizo una persona en la peregrinación pasada. Me escribió una persona y me hizo esta pregunta, padre, ¿por qué el credo, que es tan importante y que contiene todas las verdades de la fe, no menciona nada de la Eucaristía? Les voy a ser sincero, yo también me había hecho esa pregunta y dije, ¿cómo es posible que el credo, que revela todas las verdades de la fe, no dice nada sobre la Eucaristía? Y la respuesta, la investigué un poco, la reflexioné, es muy sencilla. Todo lo que dice sobre Jesucristo el credo, lo dice de la Eucaristía. Hijo eterno del Padre, generado antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no crea... Todo eso es la Eucaristía porque la Eucaristía es el Sacro Santo Cuerpo y Sangre de Jesucristo Nuestro Señor. Y por lo tanto, además, glorificado, porque es después de su pasión, es su pasión, el memorial de su pasión, de su muerte y resurrección. Queridos hermanos, al celebrar hoy el Corpus Christi, quisiera yo, a través de todo corazón, acercarnos a Cristo Eucaristía, a adorar a Cristo Eucaristía, a buscarlo, a recibirlo cada día con mayor amor, con mayor devoción, en la Santa Comunión, porque en Cristo Eucaristía está todo lo que es Cristo, todo lo que confesamos en el credo, todo lo que la Iglesia ha creído en estos mil años sobre Cristo está en la Santa Eucaristía. Y, obviamente, en esta novena del Sagrado Corazón, quiero reflexionar eso también bajo su corazón, es decir, está ahí por amor nuestro, está ahí por nuestra salvación, está ahí para la salvación de todos y cada uno de nosotros, nuestra santificación, nuestro acompañamiento, es ese maná del cielo, mucho más que el maná, compáremoslo con el maná del cielo, que Dios nos da para nuestro caminar, nuestro éxodo hacia el cielo, hacia la eternidad. Así es que, en este quinto día de la novena del Sagrado Corazón, nos centramos en la Santísima Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, como nosotros lo creemos y lo adoramos en la Santa Eucaristía, que ahí nos encontremos con Jesús, que ahí nos unamos con Él, que ahí le adoremos y que ahí, a través de Él, demos a Dios toda la gloria que le corresponde a nuestras vidas. Dios los bendiga.